hola hola a todos amigos amigas de la huasteca bienvenidos en otro vídeo ahora en este vídeo voy a preparar un bistec a la mexicana es algo tradicional aquí en el rancho que le decimos como preparamos aquí voy a ocupar dos piezas de tomate dos piezas de chile jalapeño tengo un trocito de cebolla para condimentar tengo orégano comino molido ajo en polvo pimienta molida tengo sal bistec es medio kilo voy a empezar a cortar el bistec así pedacitos pueden ver aprovechando el vídeo quiero agradecer la gente que me sigue en esta página de la huasteca de diferentes lugares sobre todo aquellos que mandan saluditos desde eeuu texas coahuila paja california portampico monterrey un saluditos sobre todo méxico y veracruz voy a poner mi mexicana voy a esperar que se seque porque está un poquito mojado ya le voy a echar aceite a la cazuela para que vaya calentando ya se calentó el aceite ya le voy a echar el carne todo de medio kilo y una vez lo voy a condimentar un poquito de sal ajo en polvo recién molido pimienta comino una pizquita y no podía faltar más el orégano lo vamos a hacer así revolver todo mientras que esté cociendo la carne voy a aprovechar para rebanar la cebolla para cortarlo de esta forma y lo posar en el traste y también el chile jalapeño lo quita su patita hacerlo así en rajitas para retirar lo que es la semilla para que no pique chile jalapeño voy a ocupar dos piezas de igual manera o pasar aquí en el traste igual los tomates voy a cortarlo de una vez está aprovechando están rodajas para cortar en cuadritos sí ya la carne está media cocida ya le voy a echar que es el chile el cebolla y le voy a revolver y lo voy a tapar porque está lluviznando ahora amigos es punto de echar el tomate y también lo voy a revolver y lo voy a tapar ahora amigos ya está listo ya lo voy a bajar voy a poner aquí bueno amigos ya tengo listo servido ya voy a comer más que está lluviznando como está mojado el mesa miren amigos aquí tengo mi tortilla un poquito de sopa echarle carne chilito una cebollita todo para adentro amigos está con todo está riquísimo amigos y es muy fácil de preparar lo pueden preparar en casita para que disfrutan con toda la familia bueno amigos esto sería todo el vídeo y nos vemos bueno amigos esto sería todo el vídeo y nos vemos